Jital es el Kimi, Salsa Fresh, Nasty Baby Luce bien desde aquí, la figura me tiene loco Y hasta me desenfoco, por eso es que voy aquí Tengo una pregunta que hacerte, así que responde mi ojete Porque tengo dudas, dudas Esa vez si me espejo y te agarro por la cintura Tengo una pregunta que hacerte, así que responde mi ojete Porque tengo dudas, dudas Es saber si le damos a todo mi chula Dudas Si bailamos pegado, o nos vamos para otro lado Yo siento que te está gustando Dudas Si bailamos pegado, o nos vamos para otro lado Sécame de la duda bailando Sécame de la duda bailando Tu papo con el mío rozando Yo te calento y me voy calentando Con esa cara que me está matando Baila como tú quieras mi amor Con ese papo, con ese calor Ese fuego que es en tu interior La medicina para mi ojete, tú me gustas ¿Quién no sabe en este pueblo que es toda hora? En la cama me gusta En la cama me gusta En la cama me gusta En la cama me queda gusta Yo tengo una pregunta que hacerte, así que responde muy ojete Porque tengo dudas, dudas Es saber si me espejo y te agarro por la cintura Tengo una pregunta que hacerte, así que responde muy ojete Porque tengo dudas, dudas Y saber si le damos a cabo Y si las penas se van bailando Sentí tu cuerpo lo que a mí me está tentando Te quiero ver arriba subiendo y bajando Solo dime tú hasta dónde hasta cuándo Y dale mambo Hala la noche que está empezando Y con la vista yo te sigo desnudando En contradimensiones, mami, te estoy dando Y dale mambo Dale mambo Olvíete de todos los que estén hablando Yo tengo una pregunta que hacerte, así que responde muy ojete Porque tengo dudas, dudas Es saber si me espejo y te agarro por la cintura Tengo una pregunta que hacerte, así que responde muy ojete Porque tengo dudas, dudas Es saber si le damos a cabo a mi chula Dudas Si bailamos pegado O nos vamos para otro lado Yo siento que te está gustando Dudas Si bailamos pegado O nos vamos para otro lado Sérgame la duda bailando Y me lo traje Yo quiero ver a todo el mundo Y ando sin tu y con la mano en el aire Tengo dudas Duda de ver cuál es tu calentura Tengo dudas Duda de ver si empecé a tu estatura Tengo dudas Yo tengo, yo tengo Tengo dudas Duda de ver si empecé a tu estatura